Saludos Dinita. Hola, hola, saludos para todos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, la pequeña Heidi. Aquí está la pequeña Heidi. Ajá, Dinita, está usted buscando la ración de fruta. La que me hace falta este día. Sí. Ajá, y a ver, ¿cómo descubre las propiedades de esta fruta el coco? Pues al sentir los efectos, después que le tomo, me siento con más energía y le consulté a la doctora y me dijo que hacía bien, que tiene muchas propiedades, que además de hidratarme, pues tiene otras propiedades el coco. Y por acá estamos esperando a don José, experto en escalar los palos de coco, Dinita. Sí, sí, sí. Sí, una habilidad totalmente fuera de lo común. Sí, la verdad que sí. Así es. ¿Usted nunca ha intentado subirse un palo de coco? No. ¿Para nada? A ver, solo con escalera. Ah, con escalera, sí. Sí. Ajá, y aún así hay que tener un cuidado. Sí, mucho cuidado. En el caso de él, bueno, sorprendente que simplemente se sube. Sí. Ajá. La verdad que no es para todos ese don, dicen. Mami, ¿cómo te voy a ir aquí? Porque hay muchas personas que pueden subirse a los palos, a los árboles, pero no un palo de coco. Sí. O pueden subirse y no pueden bajarse, Dinita. Ajá, también. Sí. Sí. No es fácil. Sí. Y en el caso suyo, que es casi indispensable el coco. Ah, sí. Para mí, sí. Por su dieta. Ajá. Y porque no puede, no puede consumir todas las frutas. Ajá, no puedo consumir todas las frutas, pero si, digamos, si no he desayunado y me tomo una agua de coco, esa me ayuda bastante. Sí. ¿La estabiliza? La estabiliza. Ajá. Ya puedo aguantar para la hora del almuerzo, hora de cena. Y prefiere el coco más con agua que con comida o equilibrado. Generalmente le pido que lleve suficiente agua en vez de comida, pero cuando no voy a desayunar me conviene que lleve comida, entonces le pido con comida. Ya. Y me sirve de desayuno. Muy bueno para los riñones, muy bueno para el cuerpo en general. Ajá. Y aquí está don José preparando ya sus elementos que emplea. Ya para amarrar. Y usted como aprendió, como aprendió el arte de subirse a los palos de coco? Bueno yo, yo primero no podía, pero mi papá podía, él me dijo, una vez me subía el palo, me regañó porque andaba arriba del palo. Y él me dijo, bajáteme, te vas a matarme. No, pero como pues si le veo a usted que anda bien cansado, le decía como él, de eso también le decían que bajara a coco. Yo ayudándole estoy, le dijo. Bajar, y ahí ya pues. Y ahí comencé a aprender, a quitarme la leyenda del miedo. Ajá. Porque el primer vez te sientes algo feo, porque como por las primeras palmas, peligrosas, ahí viene uno. Sí. Ajá, una vez me vine de, me agarré la primer palma y caí así con esto más que el aire. Ajá. Y entonces pero como que más, como que no me dio miedo, porque más me, me subo a los palos. O sea, si tenía algo de miedo ahí se le quitó. Ahí se me quitó. Se me tocó a él después de eso. Después de eso me caí otra vez, pero comencé de vuelta, dejé, no dejé de, de subirme a los palos. Porque yo me subí una vez un palo como, de hasta como aquí hay a la cuadrona. Ajá. Desde el arco. Altísimo. Ajá. Enorme. Por cuatro cocos y no se vieron que se me estriparon al suelo. Ajá. Así como que pudimos aprender que sean poquitos. Y el lazo le sirve para. Ajá, el lazo sirve para amarrar el racime. Ajá. Y venirlo sosteniendo despacio. Venirlo sosteniendo. Aquí le traen una silla, Dinita. Ajá, ajá, ajá. ¿Te vas a sentar, Heide? No, tranquila. Gracias. Mira, ¿quién se debe sentar, Heide? Tú? Dinita. Ajá, ajá, ajá. Ah, pues, ah, pues suya, Dinita. Vale, gracias. Usted se ganó la silla. Para que vea el proceso de los cocos. Ajá, 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 ajá. Ya está pegando la sombra para. Sí, está bien rica la sombra. O sea que el lazo sirve para que el coco no caiga de una vez. Ajá, de una vez. Para bajarlo. Se mete en una garrucha del coco, se amarra, se le anuda. Ajá. Y ya se viene sosteniendo. Ajá. Poco a poco. Ajá, para que no caiga ahí. Perfecto. Y en este caso, ¿de cuál palo? De allí de la cuadrona vamos. Ah, bueno. Vamos, pues. Traeme la, con esa la corto, con esa, con el zorro. Una vez, en ese palo de allí, aquí me trucea. Porque como, a ver cómo me manió arriba, y me pegué aquí. Peligroso. Ajá, cabal, aquí tengo la... Tiene la marca. Ya no me quedó igual. Ya quedó. Ya toda fe, ¿verdad? O sea que, es de tomar todas las precauciones. Ajá, cabal. Porque si va solo, la sale así, es peligroso. Uno se puede... ...machetear uno solo en el lomo, porque como se topan arriba. Aquí está don José, observando los diferentes palos de coco. A ver por cuál se decide. Acompañado, por supuesto, de Ruth. Su esposa. Y la nenita, Heidi. Y Dinita que viene. No se quiso quedar en la silla, Dinita. Ja, 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 ja. Ja. Ya decidió cuál. Aquí tenemos un paneo. Se apresta para lanzar el lazo. Ajá, Dinita. Y usted y yo solo mirando. Pues sí. Ahí vemos las maniobras. El cuidado con que procede. Y comienza el ascenso. Nada sencillo. Esto requiere mucha práctica. Por favor, no lo intente en casa. Ni lo intente en otro lado. Esto solamente es para personas experimentadas. Personas que conocen. A ver si no me cae un coco en el coco. Ja, 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 ja. Wow. Aquí está Don José. Ya escaló. En muy poco tiempo. Él se ha ubicado en la parte superior. Ahora tiene que ser muy cuidadoso para seleccionar las ramas. De las cuales puede sostenerse. Ahí está calculando qué rama o qué ramas son capaces de sostenerlo. Porque un mal cálculo en ese sentido podría resultar peligrosísimo y derivar en una caída. El lazo ya ha sido colocado. Y ahora está ubicando los cocos. Que serían bajados. Por supuesto, con todos los cuidados del caso. Podríamos tomar un acercamiento mayor, pero tampoco es recomendable aproximarse demasiado. Aquí está Don José. Manipulando el lazo. Sí, claro. No se acerque mucho, Dinita, porque déjeme decirle que el impacto de un coco de esa altura sobre el coco de uno puede dejarlo sin coca, Dinita. Puede ser fatal. No, de hecho ya han muerto personas de esa manera. Sí. Una vez me apuntó que me cayera uno. ¿En serio? Sí. ¿Y eso por qué? No, ya iba pasando y de repente cayó así a lo justo. Se pasó así. ¿Qué tan cerca, Dinita? No, cerca. Sí. Muéstrame. ¿Qué tan cerca? Me hago como así. ¡Guau! Y lo recogí y se reventó, pero me lo llevé a la casa y me lo tomé. Entonces usted se acabó el coco, pero el coco estuvo a punto de acabárselo. Ajá. Sí, pero... Sí, porque según la ley de las probabilidades, es muy escasa la posibilidad de que eso suceda. Ajá, pero... Pero puede pasar. Sí, casi. Casi me pasa. Todo un poco cerca de la casa. Se salvó. Me había percatado que había un pelo de coco ahí, hasta que cayó el coco. Entonces lo supo. Sí. Aquí está Don José, con la manipulación del caso. Pero se rajó un poquito en la caída. Me está hablando del coco que iba a acabar con sus días, Dinita. Don José tiene que ser muy precavido. Él debe sostenerse, debe asegurar su cuerpo. Debe seleccionar las ramas más fuertes. No se ríe a lo terrible de hacer cuando tiene hormigas el palo. ¿Tiene hormigas ese palo, Don José? Sí. Sí, tiene dejas que tienen las locas. Ah, tiene dejas que son de las locas. Ajá. Las locas no son tan locas como para picar. Y aquí comienza el corte medido porque la idea es que no caigan por efecto de la gravedad, sino sostenerlos. De esta manera, a fin de que el fruto llegue sano y salvo a tierra, Dinita. Sí, acá sí. Sano y salvo. Bueno, Dinita. Destino final. No, este no es el destino final. El destino final lo marca usted. Ajá. Ajá. Ajá.